El mejor día El mejor momento Cualquier cosa puede pasar Cómo inició su carrera Los 14 años de la mano de Elie Schneider Junto a Gladys Ibarra Protagonizando la película Sicario Y esta semana Han sido bastante polémicas Sus declaraciones Pues aseguró que los actores Venezolanos también José Luis Uceche y Edgar Ramírez Le habían dado la espalda En algún momento Además lo tildó de hipócrita Sobre eso Y sobre qué está haciendo En este momento En la ciudad de Nueva York Vamos a estar conversando Con Laureano Olivares Bienvenidos a la noche Hola, qué tal, cómo están Feliz hablando A todos allá en Caracas En el estudio Un saludo Mi cariño como siempre Para ustedes Y por ustedes Y gracias por la invitación siempre Bueno, yo creo que primero Laureano Hay que contextualizar Estás en Nueva York Cuéntanos qué estás haciendo allá Cuántos años tienes viviendo En esta ciudad Cuéntanos esa vista Que nos recrea En este momento Ah, bueno, yo Desde que salí de Venezuela Llegué aquí a este país Con la ciudad de Atlanta En el estado de Georgia Ahí comencé a trabajar En un autolavado Me ascendieron de supervisor Estaba completamente ilegal Sin papeles Luego me fue aprobado El asilo político Comencé con mejores Oportunidades de empleo Mejores trabajos Particularmente yo siempre Desde que vine a estudiar inglés aquí Desde Chama A los 18 años Cuando vine por primera vez Quedé como cautivado Por la ciudad Por su estilo El hecho de que Están hablando francés aquí Español allá Inglés aquí Alemán atrás Eso me llamó mucho la atención Y, bueno Con la situación país Que hemos estado atravesando Que ya todos conocemos Decidí venirme para acá Buscar oportunidades De trabajo en el área Por supuesto De la actuación Trabajo que realmente es Duro Hay una competencia Súper gigantesca Enorme Yo, bueno Hablo inglés Francés Alemán Estoy aprendiendo Italiano Español Tengo facilidad Para reproducir Varios acentos En ciertos idiomas Si se me da la letra Pero aquí Todos hablan francés Todos hablan inglés Todos hablan O sea Es muy duro Y ves aquellos Tipazos hermosos Aquellas carotas Aquellos cuerpos Y yo, Laureanito Vengo paso a paso Pues yo soy De ahí en cementerio Y yo es en Aida Y en Laureano Que sin muchos recursos Económicos Que digamos Bueno, me pasé Por una primaria Maravillosa Un high school También chévere Un bachillerato Maravilloso En la universidad También Soy del pedagógico Aparte de actor Soy Docente Pedagogo Soy Maestro En mención francés Y aquí en la ciudad Bueno No paro de hacer casting He hecho Cualquier cantidad De audiciones Hago por lo menos Una 15 o 20 Semanal Con el tiempo Del trabajo Que hago Me lo permite Trabajo 40 horas a la semana O 5 días Con dos días Libres Y soy Concierge En una residencia De lujo Por lo menos Así Una residencia Esta fina Chévere En Manhattan En el este De la ciudad En el este De Manhattan Y ahí La empresa Se llama Orsi Estoy agradecido Con ellos Me la llevan Maravilla Con todo el mundo Y ellos También Conmigo Entonces Mientras trabajo Ahí Hago casting Hago De tripas Corazones Ya he logrado Cinco cortometrajes En tres de ellos He sido el protagonista Ahora recientemente Se estrenó uno Que se llama Hello I'm Outside Que quiere decir Hola estoy aquí afuera Es acerca de la vida De los chamos Que hacen delivery Que envían plata A sus familias Y todo eso Laureno Un cortometraje Es una historia Bastante particular Ahora soy Bueno como Un boca en boca Entre los chamos De la NYU Que se está graduando Porque la última promoción De directores Uno de ellos Me escogió Como protagonista De su cortometraje Se llama Pareidolia Pareidolia Es la sensación Que le da la gente Cuando ves cualquier objeto Le ves cara De animal Y es un tipo Que comete actos delictivos Y cuando la gente Empieza a ser perseguida Por la policía O ser solicitado Él los teletransporta En el tiempo De una máquina Es una historia Bastante Corta Por decirlo así Porque creo que Son unos 9 10 minutos Pero Bien precisa Y bien rara Bien particular Laureano Me llamo Damon Que es la experiencia Para alguien Que va de Venezuela Por ejemplo No sé si tú crees Que hubiese sido diferente Si tanto Edgar Ramírez Como José Luis Joseche A quienes mencionaste En la polémica entrevista Te hubieran tendido la mano ¿Crees que hubiese variado La situación? Bueno fíjate que De tender la mano Yo en ningún momento Hablé de que yo pedí O solicité algo Yo simplemente Me remito A las palabras Que me dice A uno la gente En este caso Esta persona A mí realmente Digamos lo que yo Me da corte Pues me da realmente No remordimiento Pero me da Me da un poco de frío Eso De que hablé Desde la molestia Lo reconozco Porque así me sentí Y así se provocó El sentimiento Que se provocó en mí Al momento que tuve El primer encuentro Con José Que realmente Errar es de humano Y si por mí Fue un error O no fue un error Yo respondí a una pregunta De un periodista Y realmente Mis dos decepciones Como lo dijo Él mismo La pepa Han sido esas Edgar Bueno Edgar ha sido Un hombre maravilloso Yo lo admiro Lo aplaudo Seguiré siempre Por los pasos Que él ha dado La lucha Para eso Que tampoco fue fácil Pero cada quien logra Lo suyo Otra cosa es Cuando tú Le dices A una persona De una manera Que yo Lo expresé En la entrevista Hermano Yo por la ayuda Y la amistad Que tú No te impacientes En el momento En que yo pueda Dar Un paso Bien Trátese De presentarte A alguien De llevarte A un estudio Algo Que vea un manager Yo lo haré Yo lo haré Porque Si yo estuviese En posición Por supuesto Que sería así Y los venezolanos Tenemos que venir A abarrotar Hollywood Yo bueno Como canajito Con juguete nuevo En diciembre Le dije bueno Aquí está Edgar El tipo que ha sido Mi amigo Mi compañero Mi colega Nos hemos llevado De maravilla Hemos fiesteado Hemos viajado Hemos compartido Hemos trabajado Juntos Y bueno Realmente Me sentí Me sentí así Me sentí decepcionado Me sentí Chimbo Porque no es que Yo estoy esperando Que hagan por mí Realmente aprovecho El momento Para públicamente La gente que me sigue Que me conoce Yo no estoy Ni pidiendo Ni rogando Yo me he ganado Lo mío Por mí mismo De la forma En la que Todo el mundo Lo hace Y lo continuaré Haciendo Lo que realmente Si me Bueno Me preocupó Al principio Cuando vi a José Por primera vez Que fui a abrazarlo No sé si No se dio cuenta Que era yo No sé Nunca entendí Pero Tengo Como una intención Así Hey Fabriano Por las Por las tres letras Finales de mi nombre Él me dice Laureculo Laurecolita Ese día No hubo risas No hubo abrazos No De mi parte Sí Porque yo te vea Donde te vea A mí Eso No me importa Ni de qué estatus social Estamos hablando Ni quién eres Los saludo Y quiero Y aprecio Y respeto Desde el mendigo Hasta el que más tiene Y de hecho Yo he sido una persona Que he postrado Mis dos nalgas En lugares Donde tal vez Otros no la postrarán Yo sin imaginarlo Sin esperarlo Y sin pensarlo Y respeto Cada quien Lo que ha hecho Respeto cada quien La carrera Respeto cada quien El estilo de vida Que quiera llevar Pero Si me equivoco La hipocresía Y realmente El ego Cuando la arrogancia Se hace Verdaderamente Tu arma principal Para todos los demás Entonces yo ahí Si tengo Inconvenientes graves Porque yo Desde los 14 años Que me hiciste Mi carrera Yo hasta hoy en día Tengo 31 largometrajes Hechos en Venezuela De los cuales He sido protagonista De 12 de ellos Yo jamás ando Ni dando lata de mí Ni picándome torta Ni agregando Nada, nada Es un trabajo Yo hago un trabajo Que me apasiona Que me enamoró Profundamente Desde el principio Y que De tener otra vida Volvería a ser lo mismo Ahora yo no lo hago Por la fama Por Hollywood Yo siempre he dicho Relájate Laureano Porque Hollywood está ahí Tú no Tú no estás queriendo Llegar ahí Él está ahí Y él está esperando Por ti Es Es esa industria Que está esperando Que salga esta cara nueva De tu perfil aguileño De tu pelo enrollado Caraqueño Igual que mis amigos José Luis Yo siempre también Igual que Edgar Le voy a aplaudir Todo lo que haga Es un excelente profesional Lo felicito Y lo felicitaré Por todo Pero Estamos hablando Del ser humano De la persona Del trato Del tú y yo Yo y tú Laureano Laureano Dos cositas Bueno En primer lugar Hablaste de un diciembre Ese diciembre Trataste de contactar a Edgar Y Edgar no te respondió Esa es la primera pregunta Y la segunda Si alguno de los dos O Edgar O José Luis Han intentado conectar contigo Después de toda la polémica De esta semana Bueno José Luis Sí José Luis Me llamó Bastante extrañado Aquí Dolesto Me dijo Laureano ¿Cómo estás? Buenas tardes José Luis Hola José ¿Cómo estás? Porque realmente Yo He pasado por Por mucho Pues Cuando yo no estoy aquí Feliz Estoy tranquilo Estaba Como que En una zona de confort Que es ajena Pero te pertenece Ya hoy en día Y aquí las cosas No son más fáciles Aquí no hay con quién hablar Aquí no hay nadie Yo porque tengo una esposa Tengo una hija Tengo gente A la que me rodeo Pero De los colegas Aquí está José Luis José Luis Yo tuve un encuentro con él Antes de que Se diera todo esto En la entrevista Nos vimos Nos abrazamos Todo esto Yo a sabiendas De que ya yo había dicho eso Podrá imaginar Usted tal vez El sentimiento Que yo tuve en ese momento Mi error No haberse lo dicho En esa oportunidad Porque además Fue una oportunidad Casi que guiada Por obligaciones Y por Amistad Con el señor Mario Sudano Mi compadre Que se presentó Por acá Por la ciudad Y bueno En compañía De mi persona Fuimos Y nos encontramos Con José Yo por supuesto Le dije Que estaba trabajando José Ahora hablamos Mira me acaba De llamar Franklin Vildo Para decirme Que tú estás hablando Un poco de locuras De mí Yo le dije Bueno tranquilo Que yo estoy trabajando José De verdad Disculpa Ahora más tarde Hablando Y De verdad No tuve el tiempo Porque salió A las once De la noche De el trabajo Llego a mi casa A la medianoche Y le escribí Un mensaje En testamento El cual Él leyó Y por el que lo conozco Puedo apostar A que Dentro de su nobleza Y de su personalidad Que También Bella Parte de lo que sea Él debe estar revisando A ver cuál fue su falla O qué pasó con él Que fue lo que Fue lo que no hizo bien Que la mediano Lo tomó así Bueno sí Porque se repitió luego En otra oportunidad Entonces ya Una más una son dos Y ya después Dos veces O sea tú lo que tienes Es Un poquito el arrogámetro Como decía mi maestra Elia en paz de cáncer El arrogámetro Lo de no olviden Esto no se hace por fama Ni porque te creen Ni porque te vean Todo un trabajo Una pasión Ni siquiera una carrera Una profesión Que tú escoge Ganes o no ganes Y yo realmente Siempre Siempre Voy a aceptar Mis errores Mis carajas Mis tiras de patas Y Mis locuras Pero también Sé que Tengo gente que me quiere Gente que me apoya Gente que Me ofrece su cariño Que Aprecie mi talento Lo que sea Mi trabajo Y eso Hay una balanza Que la gente me conoce No por hablador De De paja De la gente Ni por estar hablando A espaldas Ni por nada Porque es la primera vez Que estoy yo Dentro de una polémica Por haber dicho algo Que bueno Y Edgar No te contactó Laureano Edgar Con Edgar 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 En diciembre Yo lo que quise decirle Fue que su amiga Su amiga Según él ¿No? Su amiga Zenaida Mi mamá Había fallecido La señora Que le servía el té Que le decía No quería té Le ponía café con leche Le hacía las dos de azúcar Y que le iba a regalar Televisor de cuatro patas De los años 40 Le tenía Zenaida 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 Entonces te digo Brother Que mamá murió Edgar Quería hacerte saber Que bueno Ya Zenaida No está con nosotros Y Coño Melisa Este Es súper desagradable Cuando ves Ok No me respondas Por otra cosa Porque estoy diciendo Que mamá murió O pana Yo conozco a tu madre Conozco a tu padre Dios le dé salud Y vida Larga vida Y a mí Bueno No sé Coño Me dolería muchísimo Me partaría el culo Que tú de repente Me llames Y me digas Mira Te murió papá Murió mamá Porque yo soy amigo Melisa Orlando Orlando me conoce Yo puedo ir al paredón Contigo Y decir Mira Vamos a matar Melisa Bueno Pero por qué No, no me callas Te amo Bueno Yo voy para allá Con un paredón Porque esa amiga mía Y esto Lo hemos solucionado A punto Porque los amigos Estamos Para picarnos la torta Y para darnos cachetada Y para decirnos Lo bueno Lo malo No solamente Para sonreírnos Y qué gran amigo somos Qué bella te veías Qué hermoso personaje No Yo no voy Ni con jaladera de bola Ni con hipocresía Ni con jaladera por la espalda Ni nada Eso Puede ser que Me reserve ciertas cosas Y que sea tal vez Una persona Que no digo mucho de Pero bueno Cuando lo digo Lo digo Y disculpen por eso No Me imagino Me imagino Que por lo que planteas Laureano Obviamente Esa es una relación Difícil de rescatar ¿No? La de Edgar Sí No, yo no creo Edgar por supuesto Él no va a ser Lo conozco también Si ves esto Catire Te quiero Te adoro De olito Pero tú sabes Que hay Algo que Me enseñaron a mí No sé si Que mi papá me dijo Que nadie 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 Casi nadie La toma en cuenta Como es La palabra Es lo único que tiene No tengo Ni plata No tengo ni ropa No tengo la palabra De que yo voy a hacer eso Estábamos viendo La película Diario de motocicleta Con Gabriel García Bernal Y Diego Luna Él tenía Yo tenía el pelo Yo tenía el pelo largo Él tenía el pelo muy corto Me dijo Vamos a hacer personajes Donde tú estés calvo Y yo esté el pelo largo Pero bueno Viajamos Numerosas veces Juntos Compartimos También Muchas veces Fuera del set Trabajamos En un par de películas Muy cercanos Y realmente Yo Como bien dije anteriormente Yo lo considero Amigos Pero me demuestras Que no lo eres Entonces bueno Mala la pepa Que me hizo esa pregunta Pero si la pepa No pregunta nada Yo no digo nada Tú sabes Como es Nuestro amigo querido Se nos agotó el tiempo Pero por favor Quiero que me cuentes Si tienes planeado Venir a Venezuela Próximamente Muy corto Muy corto Porque me van a matar Si tienes planeado Venir a Venezuela Acabo de tener La residencia permanente Ahora sí soy Ahora sí soy Un preso americano Con el numerito De ese Social security Yo le digo El número de preso Este La residencia permanente Todavía no me permite Viajar a Venezuela Pues fui Estatio migratorio Asilado político Pero sí Yo estoy desde aquí Dirigiendo ahorita Remotamente Una película Se llama Mariana Amor del 70 Una película de amor Dentro del barrio Una situación un poco Romeo Julieta Pero del barrio Del barrio bonito Protagonista del cerro Que sea el cerro chévere Que lo conozco también Pero sí Mira Ahorita Voy a las cataratas De Ñagara Estoy súper fiebrudo Vamos Mi esposa La niña Y yo Porque vamos Para Canadá Para renovar El pasaporte Y luego tengo Una invitación Para unos castings En México Para diciembre Tengo un manager Nuevo Y esta persona Está contenta Con las evoluciones Que he hecho Yo siempre digo Que está en la carrera No te vista Que no vas Pero cuando te vistes Bueno Te pones tu bolso Al todo Y tu saco Bien de pina Para que Tú sepas que Cuando llega La oportunidad Llega Si no la sabes Aprovechar Chao Pero lo importante Es que aquí Nos mantenemos Aquí seguimos Estamos vivos Estamos respirando Y con ganas De comernos el mundo A los venezolanos Y seguiremos Muy pendientes de ti Sí Muchísimas Claro que sí Al igual que yo De ustedes Yo siempre los veo Ay qué lindo Se ven más bellos todos Qué lindo Gracias Gracias Laureano Todo el éxito del mundo Elisa Un abrazo Te abrazamos Te abrazamos Un abrazo Desde la distancia Hay un calorón Para que sepan Un beso Sí se nota Se nota Por eso con tus lentes Un beso inmenso Era Laureano Olivares De la ciudad de Nueva York Dándonos detalles Sobre toda la polémica Que generó Esta semana Este es un sábado Por jeve La etiqueta que estamos utilizando Ya volvemos Buenas tardes Hasta la semana La aislar Pero ... La crisis De la visión De la visión Peques La integridad De la visión